Música Eres chaco de sol y campesinos Brazos altos para levantarte Hacia el tiempo final donde se duerme Un niño y una estrella de la mano Eres chaco de sol y campesinos Militante del viento nortearado Pero arado hasta el fondo de la tierra Que fundan el hombre con su sangre Chaco, tú vencerás Chaco, tú vencerás Y levanta tu frente norte al cielo Y será verdad tu enorme sueño Chaco, tú vencerás Chaco, tú vencerás No podrás impedirte abrir el cielo Rompiendo al fin el río tu garganta Canta tu canto chaco 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 ¡Gracias! Canta tu canto chaco